¡Hola terrícolas! Aquí saludándolos desde Júpiter. Sí, esta semana entra Júpiter a Sagitario. Oigan pues, Júpiter rige a Sagitario, da la vuelta alrededor del Sol cada 12 años, realmente es cada 11 años y 11 meses, y a partir del 7 a 8 de noviembre entra a Sagitario y se va a quedar hasta el 5 de diciembre del 2019. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver a lo largo del programa. Porque nosotros quienes estudiamos Astrología, ansiamos que Júpiter nos visite. Pues bien, Júpiter, Diupater, Dios Padre, entre los griegos, era el Dios del Olimpo. Tuvo una misión en su vida, que fue destronar a su papá, Cronos, Saturno, la muerte. ¡Perfecto! Diupater, Júpiter, mata la muerte. Zeus, entre los griegos. Pero el oráculo le dijo a él que también alguien mitad Dios, mitad hombre, lo destronaría. Y efectivamente, cuando termina la gran época de los griegos, aparece un personaje que va a reemplazar a Zeus, que se llama Jesús. Zeus, Jesús, son el mismo personaje, el maestro, el profeta, el gurú, el sacerdote, el guía, el peregrino. Y el Señor Jesús también destrona a Saturno, o sea, a la muerte. Por eso es que la muerte no es el último signo del Zodíaco. Escorpión es el signo de la muerte, pero luego viene Sagitario. La flecha, que es el rayo de luz que lanza Zeus, o el ángel caído que redimido vuelve a los orígenes. El mito de Júpiter es muy importante porque cuando Júpiter nos visita, dice que la vida es una escalera por la cual tenemos que llegar hasta el Olimpo. Pero miren la información que les traigo, porque voy a hablarles mucho de Júpiter, que va a beneficiar también a los Leo, a los Aries, a los Acuario y a los Libra. Y a todas aquellas personas que vayan a cumplir o estén alrededor de los 12 años, los 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 y dejémoslo ahí. Júpiter en astrología es el gran benefactor, el gran protector. Si la misión de Júpiter es que la mente personal de Mercurio avance hasta la mente superior que representa a Júpiter, para después podernos conectar con la mente universal que representa a Urano. Aquí podemos llegar a tener acceso a la conciencia, a la sabiduría, que es aquello que usted y yo comprendamos. Porque lo único que nos podemos llevar de este planeta es exactamente eso, lo que hayamos comprendido. Y especialmente lo que hayamos comprendido acerca de una sola cosa. De quiénes somos. Si yo sé quién soy, tengo una responsabilidad enorme de ser lo que tengo que ser, a pesar de lo que fui y a pesar de los demás que no quieren que yo sea. Júpiter, el benefactor, venció a Cronos junto con la ayuda de su hermano Plutón, el Hades, que cuida las profundidades de la Tierra, y Poseidón Neptuno, que cuida las profundidades del mar. Y él se quedó con el Penthouse. Desde allí, Júpiter dice, yo veo. Por eso la frase de Sagitario yo veo, y más aún, porque si es una saeta, un arquero tirando su flecha para dar en el blanco, que por cierto, la flecha está dirigida hacia Escorpión, matando la muerte. O como diría el poeta en la Biblia, muerte, ¿dónde anda tu aguijón? Eso era todo. Pues bien, con Júpiter tenemos que lograr las aspiraciones que nos propongamos. Y si está en Sagitario, hay que cuidarse de los excesos que pueda traer Júpiter. Porque si son expansiones en forma de espiral, uno puede llegar a excesos y decir, no, corramos que por la autopista no hay nadie, tengo a Júpiter encima, no me va a alcanzar ningún policía, ni me van a poner multa. Pero se atravesó una vaca. Entonces no era que yo fuera a la cárcel, es que fui a dar a la... Al cementerio o al hospital mínimo, porque se atravesó la vaca y me choqué contra ella. O sea, cuídense de todos modos de los excesos. Pero como es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad, de abrir las alas, de cortar con el pasado, eso ocurre a todos los Sagitarios a partir de esta semana. Pero yo no sé en qué casa, no sé en qué parte de su carta astral tengan a Júpiter. Alguien saldrá de la cárcel porque es Sagitario. O si mucho le darán una hora más de patio porque tiene 24 años. O le dijeron que no era SIDA sino gripa porque estaba en el hospital. Con Júpiter siempre es así. Un gran benefactor el bienhechor. Yo podría contarles de muchas veces, desde cuando tuve 12 años, que Júpiter estuvo encima mío y me salvó literalmente de la muerte cuando tenía 12 años. Lo primero que yo hice al estudiar astrología era corroborar qué era lo que me había salvado astralmente en aquel momento. Y tenía Júpiter sobre Júpiter. No en Capricornio, sino en Acuario, que es donde tengo a Júpiter, de nacimiento. Por eso las personas que hayan nacido con Júpiter en Sagitario van a tener de edad 12 años o 24 o 36 y así sucesivamente. Pues en nuestra carta astral Júpiter nos concede los favores y regalos que pidamos, pero hay que saber pedir, ¿no? Porque dice pedir y se nos dará. Y la Iglesia Católica lo tomó como el ángel de la guarda, como el protector o el benefactor, porque efectivamente las estadísticas en las cartas astrales que yo hago, después de 45 años de estarlas haciendo, siempre sé que uno se salva de algo cuando tiene a Júpiter encima, por signo o por edad. Y también cuando está en la casa uno. O sea que también va a ser muy bueno para todos aquellos que sean Ascendente Sagitario. Que no tengo ni idea, pues de quiénes serán, porque hay que ver dónde nacieron y a qué hora para poderlo ser. Alguien que sea Géminis, nacido a las 6 de la tarde, debe ser Ascendente Sagitario. Y alguien que sea Pisces, nacido a la medianoche, también. O alguien que sea Virgo, nacido al mediodía, también. Bueno, es una idea que estoy dando porque no tengo la carta de ustedes aquí encima. Pero como Júpiter tiende a ponernos, es como la garrocha para poder brincar el muro. Por eso se dibuja como con un dedito levantado. Y en la época de los romanos, ese dedito decía, ¿quién vivía y quién se moría? Y el que se moría era con Saturno encima. Pero como Júpiter venció a Saturno, todas las dificultades que ustedes tengan ahora son más fáciles de sobrellevar. Si Júpiter rige la mente superior y la sabiduría, pues yo les aconsejo que adquieran alguna filosofía de vida. Qué bueno entrar a estudiar el Tao, o el Tantra Yoga, o algo de Budismo, o de alguna religión que les interese, pero con un poco más de libertad mental para poder juzgar si eso que les dijeron es verdadero o no. Bien, porque Júpiter es la gran sabiduría. Pues bien, visto así, en nuestra carta astral, en la casa donde tengamos a Júpiter se va a iluminar ahora mucho más. Si es en la casa 12, pues lo salva de ciertos karmas. Si es en la casa 1, ustedes dicen, comienzo a crecer yo, comienzo a ascender yo. Si es en el segundo sector, pues lo material se torna un poco más fácil. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que no puedo decir que eso sea para todo el mundo, porque también hay que mirar qué aspectos hace Júpiter mientras cruza por una carta. Bien. Pero tiendo a pensar por mi propia experiencia y por la gran cantidad de cartas que he hecho durante estas cuatro décadas largas, que siempre es un beneficio. Hoy precisamente vamos a ver algunas cartas de ejemplos de personas que cuando tuvieron a Júpiter encima, les fue como en los circos romanos, cuando salen por la puerta grande o como los toreros. Pero eso lo vemos en otra sección. Por ahora, los dejo allí. Ya vuelvo. Bueno, mis queridos Aries, recuerden que dijimos que a partir del 6, 7, 8 de noviembre de esta semana, Júpiter va a entrar a Sagitario. Y eso beneficia a Aries. Se les está acercando, porque Júpiter se acerca a Aries, se les está acercando mucho movimiento. Entonces, a través de que ustedes son aceleraditos y siendo fuego, no se pueden estar quietos, pues qué bueno que sepan hacia dónde dirigirse ahora, especialmente en cambios profesionales. Las gestiones, las entrevistas, las estadísticas, los papeleos, todo lo que firmen durante este tiempo o a partir de ahora, qué fortuna la que tienen ustedes. Bien. Porque en unos días también les va a entrar Urano y eso les va a causar una revolución muy buena. Pero agárrense de Júpiter, que es como el paraguas de Mary Poppins. Nos vamos con Aries a otro tema, a otra altura. Y los que son ascendentes de Aries también, claro, obvio. Tauro tiene la retrogradación de Urano y cuando un planeta se retrograda, significa que como que se le olvidó algo. Y Urano es un poco revoltoso, Urano es el revolucionario, el despertador. Y Tauro no es muy amigo de las revoluciones. Tauro le gusta el corral y estar encerradito y fijo y que nadie me mueva el piso. Pues bien, Urano se lo va a mover y tienen de plazo hasta el 5 de marzo del año entrante para crear un nuevo orden territorial en su vida, en sus negocios, en su economía y especialmente en la relación con otras personas. Miren, Géminis, ustedes no tienen planetas ahora encima, pero quiero contarles algo. Si Júpiter pasa por Sagitario, se opone a Géminis porque es el signo complemento y opuesto. De modo que desde el otro lado, Júpiter les va a decir, oigan Géminis, vean clarito, no vean tan borroso ni tan dualmente, sean uno. Por eso es que Sagitario es una flecha, pero Géminis al otro lado es la dualidad. Yo creo que en los próximos meses ustedes van a mirar la forma de vivir y especialmente los negocios que tengan para dejarlos a un lado. Pero les conviene, como Géminis es el signo de los comerciantes, todo lo que tenga que ver con comercio por mayor, exportar, importar, que también le favorece a los signos que está favoreciendo Júpiter. Y Géminis también en los estudios y la enseñanza harán muy buenos avances. Cáncer, ¿cómo les hablo a los cánceres? El 6 de noviembre el futuro entra a cáncer. Esta semana el futuro entra a ustedes. Y se va a quedar ahí año y medio. De modo que los dos signos que van a tener una entrada contundente astralmente son cáncer porque el futuro le entra y Sagitario porque Júpiter lo tiene allí. Pero de ñapa, Capricornio porque si el futuro está en cáncer, los Capricornios tenemos que ir dejando algo del pasado atrás. Y ustedes los cánceres especialmente tienen que mirar que ese futuro son puertas que se están abriendo respecto a su trabajo y a todo lo que tenga que ver con sus relaciones emocionales o de pareja o aún las sociedades comerciales. Eso también es bueno que le pongan atención porque el nódulo se va a quedar, el futuro se va a quedar en cáncer como año y medio, pero no les quiero hablar de todo el tiempo, sino cosas muy puntuales. Bueno, y leo los demás signos, en un momento vuelvo para ver qué tiene. Bueno, tendría cientos de ejemplos para mostrarles de qué sucede cuando Júpiter nos visita. Yo me he salvado de morir, me he salvado de accidentes, me han condecorado muchas veces cuando tenía a Júpiter encima. Hoy quiero mostrarles solo tres cartas para no hacer el programa muy personal. La primera de ellas es un expresidente colombiano, muy amigo mío, llamado Álvaro Uribe. Fíjense bien, el doctor Uribe es cáncer ascendente Géminis. Pero cuando nace, él tiene al sol en la casa uno, que es la casa del yo. El 26 de mayo del 2002 fueron las elecciones presidenciales en Colombia. Y de todos los candidatos, él era el único que tenía a Júpiter encima de él. Es por eso que los astrólogos no tenemos que adivinar. Los astrólogos nos basamos en estadísticas de las cartas que hayamos hecho para saber si lo que significa un factor astrológico en verdad funciona en las personas, como en este caso que estamos viendo. Pues bien, Júpiter le favorecía en aquel momento la casa 10, que es la casa de los presidentes, y el sector sexto del zodíaco, que es el del trabajo. O sea que todo el triángulo de lo material estaba muy bien puesto en la carta del doctor Uribe. Y por eso, ese triángulo se representa siempre como el ojo de Dios que ponen los mazones encima del dólar. Pues bien, el doctor Uribe tenía el ojo de Dios de yo veo de Júpiter en su propio signo cáncer en ese año. Veamos otra carta. Vamos a ver la de Barack Obama. El señor Barack Obama es Leo ascendente de Acuario. Había nacido con Júpiter en Acuario. O sea, cuando él nació, Júpiter estaba en el signo Acuario. Pues bien, el 20 de enero del 2009, el día que él ha ganado la posesión en noviembre, ese día se posesiona también con Júpiter encima de él. Miren ustedes que quiero que caigan en la cuenta de lo siguiente. En la carta pasada que vimos, Júpiter estaba encima del signo del presidente Uribe. Pero aquí Júpiter no está encima del presidente Barack Obama por signo, sino por edad. Cuando Júpiter pasa sobre Júpiter, uno va a cumplir de edad 12 años o una edad equivalente a 12. Y 12 por 3, 36. Y 12 por 4, 48. Y así sucesivamente. Pues bien, el señor Barack Obama no solo iba a tener a Júpiter sobre Júpiter, sino sobre su ascendente, que dijimos que también es una época excelente. Tener a Júpiter sobre el signo de uno, es por el mes en que nació. Tener a Júpiter sobre el Júpiter natal, es por el año en que nació. Pero tener a Júpiter en la casa uno, es por la hora en que nació. El señor Obama iba a tener a Júpiter por el año en que nació, y por la hora en que nació, como Dios del Olimpo, diciéndole, usted va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y en Acuario es magnífico, porque acuérdense que estamos empezando la era de Acuario, que es la era de las comunidades. Veamos otra carta. Donald Trump de por sí nació con el sol en la casa de los presidentes y gobernantes, que es la casa 10. Él es Géminis, y por eso tiene un manejo de las chismines, de las comunicaciones un poco raro. Y es ascendente Leo. Y Leo pues le da un ego grandísimo. Bien, pero resulta que él nació con Júpiter en Libra. Y qué interesante, cuando gana la presidencia, el 9 de noviembre del 2016, pues Júpiter está encima del Júpiter natal. Miren qué interesante, porque Júpiter también lo lleva a ser el dios del Olimpo, y por eso le hace el gran trígono que vimos ahora con el doctor Uribe, que es el ojo de Dios que igualmente está puesto aquí. ahora, el señor Donald Trump tiene algo más, y es que él nació con Júpiter en la casa 2. Y la casa 2 es la de la platica. O sea que él va a ser el dios del Olimpo en cuanto a economía se refiere. ¿Cómo? Pues espero que no se exceda, porque hay un gran enemigo, un pecado enorme que tenían los griegos, como el peor de los pecados, que se llamaba la híbris. Y la híbris se traduce por la desmesura. Desmesura es el que se sale de su medida. Y como si hubiera una guadaña, el que se sube un poquito, le cortan la cabeza. El señor Donald Trump es bastante desmesurado. A veces se sale de la medida. Pues bien, con Júpiter puede cometer excesos. Pero como estamos hablando, desde cómo Júpiter nos beneficia, cuando pasa por nuestro signo o el ascendente, pues indudablemente lo benefició para ser presidente, pero como tiene a Júpiter en la casa 2, cuando entró a la presidencia, también lo va a favorecer económicamente. Y para eso no se necesita ser muy astrólogo, ¿cierto? Pues bien, Júpiter ya no está allá. Júpiter lo tiene él ahora entrando a la casa 4, que es la de Sagitario, donde también tiene la luna negra. O sea que ahora le vienen unas grandes frustraciones con respecto a su papel dentro de su país. Porque la casa 4 es el país de uno. Y si bien es cierto, Júpiter da la vuelta cada 12 años y 12 por 6, 72, que son los años que tiene el señor Donald Trump. Bien, dejémoslo ahí. Ya ustedes saben que tener a Júpiter encima es lograr las aspiraciones que ustedes quieran. Pero ojo, que las aspiraciones sean reales, ¿sí? Porque el que quiera ser presidente de una parte donde no va a poder, cambia de juicio. Oigan, leitos. En los próximos tres días se despide una etapa muy importante de su vida que la conocemos con el nombre del Nódulo Norte, que estuvo en Leo en el último año y medio y ahora entra a cáncer. Tienen tres días todavía como para brillar de la manera que quieren brillar en donde les corresponde. Especialmente gracias a su propia honorabilidad, porque la gran misión de Leo es cuidar de la dignidad humana. Es decir, no rebajarse a ser parte de la chusma. Ustedes son reyesitos y reinas. Entonces, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Porque el primer jinete del apocalipsis, recuerden que llevaba una corona y un cetro y era el rey. Esta semana es muy importante para definir una nueva etapa en la vida de ustedes. No tengo ni idea en qué área, pero lo van a sentir. Virgo tiene la visita de la luna y como Virgo tiende a racionalizar las emociones, oigan, pues, ¿qué tal hacen una limpieza emocional? O también una limpieza, una higiene, nutrición, productos orgánicos y naturales, un reciclaje, una limpieza en el alma. Uf, para aprovechar esa luna es muy buena. Y sobre todo, ¿qué es la luna balsámica? La luna balsámica es cuando la luna ya va a pasar de no verse a verse nuevamente, a la luna nueva. Pero la luna balsámica trae un poco de soledad, de dejar karmas atrás. Y ustedes, como son tan racionales, pues, dejen de sufrir, por lo menos por algo que ya es imposible que vuelva, que suceda, que tengan. Se fue, déjenlo ir. La luna se está yendo. Libra tiene la visita de Venus, pero retrogrado. Y cuando esté en Libra, Venus se va a poner directo, pero más adelante. Como Venus rige a Libra y está retrogrado, es una época de reflexión, de retraimiento, de pensar nuevamente sobre qué es lo que los está haciendo desequilibrar tanto. porque yo no sé, sobre todo en las mujeres, no sé cuál es esa manía que tienen de que para sentirse bien o en equilibrio tienen que tener una pareja al lado. No. Yo creo que primero uno tiene que estar en armonía con uno mismo. Y si logra esa armonía o cuando la logre, si hay alguien bien y si no, el que llega se armoniza con uno porque ustedes ya están en la armonía. Pues bien, ese mensaje se los dejo con ese Venus en Libra. Júpiter se está despidiendo de Escorpión así como el futuro se está despidiendo de Leo. El 8 de noviembre de este año, Júpiter se va de su signo y volverá en 11 años para quedarse un año más ahí. Pero como todavía está en Escorpión y algunos de ustedes tienen 12 años o 24 o de pronto está en la misma casa donde tienen Escorpión, pues por lo menos no se preocupen con lo profesional porque creo que tienen unos muy buenos amigos que les van a ayudar a acceder o a ascender a la posición que quieren ya que Júpiter siempre es avanzar, ascender por la escalera de la vida. Pero cuídense de los excesos y cuídense también de no clavar mucho el aguijón ahora que van a quedar ustedes van a quedar sin la protección de Júpiter porque el Escorpión cuando tira el veneno es una sola vez ya que no alcanza a recargarse y si no dan el blanco se lo comen. En un momento regreso. Bueno, quiero contestar algunas cartas empezando por la de Norma que tiene un problema. Ella dice que nació con Quirón en la casa 4 que es la del hogar y alguien le dijo no sé quién que se iba a separar de su hijo y que iba a tener un dolor con su hijo. Ella está ilegal en Estados Unidos y su marido es de Estados Unidos y su hijo también. Entonces ella tiene miedo de que la deporten. Pues mira Norma, tú estás decretando que te deporten. Estás decretando que eso sea así. Yo creo que lo que tienes que entender es que un Quirón en la casa 4 son más bien dolores con el padre particularmente porque a Quirón lo abandonó su papá. Es cierto, a Quirón también lo abandonó su mamá pero lo abandonó porque quiso ¿eh? No a la fuerza como te tocaría a ti. De modo que yo creo que legalmente pues no sé qué tanto puedas tú hacer para continuar aquí pero tú eres Acuario tienes 38 años y eres Acuario Ascendente Escorpión tienes ahora Júpiter en la casa 1 y dijimos que es una de las mejores facetas y si Júpiter entra a Sagitario favorece a Leo que es tu hijo y favorece a Aries que es tu marido entonces yo creo que en vez de pensar que te van a deportar que puede ser pues busquen un buen abogado y a través de tu marido que es natural de aquí o de allá de Estados Unidos y tu hijo pues me imagino que eso será lo que estás haciendo ¿no? pero no decretes que te van a deportar de todos dijimos que también Júpiter desde Sagitario favorece a Acuario Patricia dice que nació un 24 de noviembre ah eres Sagitario o sea que vamos a tener la visita de Sagitario y eres Sagitario Ascendente Sagitario doblemente porque va a pasar por la Casa 1 también o sea que el beneficio te va todavía dentro del 2020 oye y me dices que eres mamá de tres bellos e inteligentes hombrecitos pero que a la vez eres viuda la Casa del Segundo Matrimonio después de uno separarse o quedar viuda es la Casa 11 en esa casa tú tienes a Libra de modo que debería aparecer alguien de signo Libra Escorpión no sé dónde tengas o qué más planetas tengas ahí pero si Júpiter desde Sagitario y la Casa 1 va a favorecer a Libra y a Acuario pues puede aparecer una nueva pareja en tu vida pero de alguna manera tendría que ser a través de un viaje porque Júpiter rige los viajes como Venus está ahora en Libra pues Venus está entrando a tu casa de las otras relaciones de pareja tienes que encontrar a alguien muy guapo que quiera estar contigo y con tres hijos ser realista Catalina Catalina dice que nació el 10 de febrero del 66 por lo tanto es Acuario y al nacer a la 1 y 20 de la tarde es Acuario ascendente Géminis doble aire debe ser una mujer muy inteligente porque la Casa 9 donde tiene el sol es la de la mente superior y si tú dices que tienes una gran conexión con tu padre aunque solo viste los dos primeros años con él y con tu abuelita pues realmente es por todo lo que tienes en la Casa 4 tienes a Urano que rige Acuario que eres tú misma a Plutón que rige Escorpión eso se dio en la generación de los años 60 todos aquellos que nacieron a mediados de los 60 nacen con Urano en conjunción a Plutón y Plutón tiene que ver con la muerte ya que Hades era o Plutón era el regente de la muerte del lugar donde iban los muertos y Urano la libertad o la independencia y el progreso de modo que con tu mente universal sigues te conectando con quienes fueron tan significativos para ti en la vida bien vamos con otra carta vamos ahora con Joaquín Joaquín nació en Venezuela el 8 de diciembre también eres Sagitario y me estás haciendo una pregunta muy exacta que si es bueno probar en otras tierras porque como locutor en Venezuela ya no tienes trabajo bueno el único locutor que puede tener trabajo en Venezuela ahora es más duro que habla todo el día pero probar en otras tierras eres Sagitario la flecha que se va Júpiter está en tu signo ¿tú qué crees? te convendría mucho hacer tu vida en otra parte pero entonces ¿tienes hijos? ¿obligaciones con la familia? ¿qué es lo que te impide irte de Venezuela? pues bueno hazlo porque si Júpiter va a estar en Sagitario hasta el 5 de diciembre del 2019 tienes de plazo hasta ese día para saber en qué parte del mundo vas a dar a clavar la flecha que tú mismo eres María Jiménez María dice que está en la espera del gran planeta Júpiter y entra en su domicilio pues ella es Leo ascendente Acuario pues si es Leo favorece a Leo y si es Acuario también y te favorece el de la Casa 9 porque si eres Leo Acuario la Casa 9 está ocupada por Sagitario o sea que también te convendría mucho viajar al extranjero y tú me propuse tú me dices que si los viajes al extranjero que si es propicio es propicio a dejar a Estados Unidos en compañía de tu pareja pues yo no sé si sea a Estados Unidos porque la carta astral no dice Casa 9 de Estados Unidos pero para el extranjero sí ahí lo difícil es mover al Tauro porque Tauro es un toro encerrado en el corral y en cambio tú eres fuego y aire que es mucho más fácil de mover por cierto si tú eres Leo Ascendente y Acuario para ti serán fundamentales Scorpio y Tauro porque forman exactamente tienes que formar exactamente esa cruz ah y él es Tauro Ascendente Scorpión entonces para él es importante Leo y Acuario están hechos el uno para el otro mira tienes la mejor carta para estudiar o para trabajar a partir del 8 de noviembre de este año de modo que lo que tienes que ir viendo es como la Casa Novena es el peregrinar los guías espirituales y aquí me dices que te encanta el camino espiritual pues te contesto con gusto y con pasión que vete para donde quieras pero también para donde el destino te lleve porque no siempre es para donde uno quiera bien bueno dejamos ahí por ahora y seguiremos con el programa bueno sagitarios parece que ustedes empiezan su año también con mercurio encima y con la rueda de la fortuna obviamente quiero ser muy realista en esto algunas de ustedes mamá o papá puede tener un hijo sagitario gravemente enfermo o en la cárcel y hay cosas que las minimiza Júpiter pero no nos salva de ellas porque las cometimos en otra época donde él no estaba allí bien sin embargo es un muy buen momento para ustedes los sagitarios ver hacia donde los lleva ahora ese mercurio porque mercurio al ser el mensajero que lleva y trae y va y viene tiene alitas en la cabeza en los tobillos dando a entender que la mente es muy rápida y ustedes que son la flecha pues a donde quieran irse en esta etapa piénsenlo muy bien busquen donde viajar o a trabajar o a estudiar o a vivir Saturno y Plutón están en Capricornio pero al menos ya se nos fue la luna negra y ahora como que vamos a hacer un reciclaje de etapas de la vida que ya concluyen también como preparándonos como si fuera un salir de lo viejo salir de aquello que en nosotros ya no tampoco de seguir existiendo eso es una renovación total muy importante y como Capricornio lo que más le interesa es trepar con sus pezuñas hasta la meta que nos propongamos eso está muy bueno quién sabe qué metas profesionales tengan ustedes pero un Capricornio como como en esta época va a desarrollar un poder de adaptación muy grande porque tiene todo el triángulo de tierra Urano en Tauro y la luna en Virgo favoreciendo a Capricornio lo cual dice que la cabra brinca el corral sin irse contra nadie para ascender a un nuevo ciclo Acuario también esta semana como que deja una etapa de su pasado atrás el nódulo sur se va así como se va de Leo el pasado se va de Acuario y como Marte está todavía allí al lado ojo de la luna negra bueno qué bueno que pongan un cañoncito aquí en su cabeza mentalmente y disparen contra las frustraciones que se han dañado de ustedes es época de salir de tristezas fracasos abandonos de crisis de situaciones que ya quedaron en el pasado y que si no se lograron no se lograron no se lograron listo el huracán que es Acuario se llevó lo que tenía que llevarse y ustedes deben continuar recuerden que Acuario es el signo de la libertad y la independencia por excelencia esa revolución que exige la luna negra con al lado de Marte también tiene que ver con su vida emocional y más que todo pasional Pisces al contemplarse a sí mismo como Neptuno está en Pisces y Neptuno rige a Pisces pero está retrogrado cortar cortar cordones umbilicales con algo de ustedes mismos que ustedes han sido pero que ya no van a ser más también les permite llegar a la tierra prometida ¿saben? esa luna que hay ahora en Virgo para ustedes es como una luna llena porque está al otro lado de Pisces y como está en Virgo que es un signo de tierra lo que ustedes se propongan ahora para consolidar más la base de trabajo o la base emocional que quieran tener en la vida lo pueden lograr de modo mis queridos náufragos que están próximos a gritar tierra llegué por fin ahí los dejo y ya vuelvo bueno voy a conectarme ahora por las redes sociales por Skype para conversar con una paisana mía que se llama Adrianita Adriana Carrillo hola mujer buen día hola oye mira que encuentro algo curioso en tu carta tú eres Pisces ascendente Pisces y yo soy Capricornio ascendente Capricornio que son los dos polos el pescado en este caso tú la sirena que te profundizas hasta el fondo y yo la cabrita que trepo hasta las alturas oye a cómo lloras la hora porque cuando una persona es Pisces es tremendamente sensible y doble Pisces y doble Pisces bueno el círculo de adentro era como estaba la carta cuando tú naciste y el de afuera es como está hoy de modo que dime qué quieres que veamos qué te gustaría saber Adriánita en este momento quiero saber de mi vida sentimental listo la casa 7 es la vida de pareja tú tienes hijos tres la casa de los hijos es la casa 5 entonces el primer matrimonio el que nos da el primer hijo o los primeros hijos se estudia en la casa 7 las otras relaciones de pareja se estudian en la casa 11 tengo que hacerte todas estas preguntas para saber si me refiero a la casa 7 o me voy de una vez para la 11 ¿ya te separaste del papá de tus hijos? sí perfecto entonces nos vamos a la casa 11 en la casa 11 tienes los siguientes signos que nos sirven de pareja Adriánita Capricornio Tauro Libra Acuario y nunca te vayas a relacionar con alguien Virgo jamás te conviene un Virgo porque naciste con la luna negra en Virgo o puede convenirle a uno tanto una persona Virgo en tu carta que el día que te falte se vuelve un infierno de esa vida de modo que Virgo no ahora como tu vida de pareja de aquí hasta cuando desencarnes la va a regir Capricornio y por lo tanto la rige el planeta Saturno mira que Saturno ya va a entrar a tu casa de las otras relaciones de pareja y eso sucede cada 30 años o sea que viene un guapo galán que va a encartarse contigo y tres hijos oye no sé dónde lo vas a encontrar yo tampoco pero es que hay que ser realista ¿no te parece? ¿hay alguien por ahí que ronde que te interese? sí de hecho en este momento te quería preguntar por una persona que hay en mi vida ¿cuándo cumpleaños? ¿cuándo cumpleaños? ¿cómo perdón? ¿cuándo cumpleaños esa persona? primero de junio de 1979 a ver fíjate bien no está en la lista pero es Géminis y tú tienes a Géminis en la casa 4 que es la casa de hacer vida de hogar o sea no está en la lista pero no está mal puesto tienes a Géminis en la casa del hogar a ver ¿y qué tanto hace que se conocen? tenemos hace aproximadamente nueve meses de relación bueno o sea que él ya conoce la familia que tienes hijos etcétera ¿o no? sabe que sí sabe que tengo hijos pero no conoce a mi familia es una relación muy intermitente como buen Géminis por eso a Géminis se le dibuja con dos palitos aquí y acá y a veces aquí y a veces allá esa es la relación de la toalla tú allá y yo acá sí entonces pues mira quería tomar una no creo que Géminis sea un signo muy concreto o estable para vivir contigo porque él es él es un signo de aire y el aire no se puede estar quieto ni es fácil definirlo ¿ves? sí preséntale primero a tu familia a ver qué cara hace porque tienes de plazo para encontrar la nueva relación de pareja hasta el 18 de diciembre del 2020 porque como Saturno rige tu vida de pareja se va a quedar ahí en Capricornio hasta ese 18 de diciembre del 2020 ¿cuándo vuelve? dentro de 30 años oh my god pero como Capricornio es un signo de tierra lo que ocurre en tu vida de pareja favorece a Pisces que es un signo de agua perfecto bien no sé si sea ese Géminis u otro pero te conviene súper estás comenzando un nuevo ciclo económico la economía te la rige Aries Aries lo rige Marte y precisamente Marte está ahora encima del Marte natal próximo a entrar a Pisces el mes entrante tienes bastante candela ahora para quemar y echar hacia adelante bueno súper muy bien ¿qué más vemos? el tema de la salud ¿lo podríamos ver? pues mira la salud se estudia en la casa 6 y está como vacía pero el problema es que las enfermedades de Pisces por lo general son del alma o sea emocionales ¿bien? sí o sea que procura no indigestarte con esta luna negra que rige frustraciones y tristezas emocionales porque eso dañaría tu salud física emocional y por cierto también dañaría tu trabajo porque recuerda que la casa del trabajo es la casa 6 o sea que te toca creer más en ti misma te dejo ahí Adriánita nos toca cerrar por ahora y gracias nos vemos por allá y ustedes no se vayan que ya regreso como estamos en una época de cambios astrológicos tan importantes puede que ustedes y yo no seamos Sagitario pero donde tengamos a Sagitario Júpiter entró a iluminar esa casa puede que ustedes y yo no seamos ni Leo ni Acuario pero donde tengamos el nódulo norte de la luna entró a Cáncer y entró a Capricornio el lado sur o sea que estamos en una época en nuestra carta de una renovación muy grande por eso yo sí les aconsejo que cuando vayan a quemar su basura interna o la basura que consideran que son otras personas estén muy seguros de que sea basura porque de pronto pueden quemar algo o a alguien que no es tan basura y que van a necesitar después por eso esta es una etapa más como de observar de que vamos a salir en nosotros o afuera porque si quemamos algo o salimos de algo que vamos a necesitar después ya ese después no existe no viene de modo que siéntense muy solitariamente en su mullido sofá allá en su interior y quemen lo que verdaderamente tienen que quemar y no sufran más por algo que ni va a llegar y se fue del todo bien lo que vuelve y del todo es este programa en la próxima vez que nos veamos gracias